bueno muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de mucha tinta moda que tal como estáis espero que estéis muy bien algún día tengo que cambiar esta intro porque siempre empiezo igual y nada volvemos a las andadas volvemos a intentar encontrar una sepia grande una sepia récord una sepia de más de dos kilos una de esas grandes sepias a ver si tengo suerte hoy a la mañana no sé por qué me ha dado de empezar con un search no se lo tengo en la cabeza y ya sabéis que yo las corazonadas siempre las utilizo así que vamos a darle no me voy a enrollar más en esta jornada también voy a pensar a ver cómo voy a iniciar los vídeos porque no voy a empezar siempre igual de hola qué tal cómo estáis tengo que hacer algo distinto los youtubers tenemos que ser creativos no pues eso así que vamos a darle desearme suerte hace buen día ha llovido un poco bajada de presiones bueno pues hoy desde primero desde que me he levantado realmente y he pensado en que me venía para aquí que ha sido bastante pronto he estado pensando en usar un search no sé por qué bueno ya sabéis que yo me dejo llevar mucho por mis corazonadas por supuesto no me he venido solamente con el search pero hoy me apetece ponerle sonido a la vida así que color natural que es lo que ha estado funcionando los últimos días y vamos a darle de nuevo ya sabéis cuál es mi preferencia bajamar a mí siempre que pesco sepias o voy a pescar sepias me gustan las bajamares y como hoy coincide a la bajamar a primera hora pues me he venido para aquí en buena bajamar para que estén las sepias más concentradas a ver si tengo suerte y entra una jornada por la mañanita que no suelo la verdad es que llevo bastante tiempo sin venir por las mañanas así que vamos a ver vamos a ver qué tal será vamos a echar aquí un par de horitas y si no pues cambiaremos de spot porque al final buscando estas sepias grandotas lo mejor es ir tocando sitios el sitio es complicado porque tiene una valla super alta pero bueno vamos a intentarlo de otras maneras luego nos iremos a aquellas piedras lo que pasa es que queda toda la vuelta al puerto y como esto me pilla más de camino pues voy a pescar primero por aquí y lo voy a ver un poco más hay unas escaleras que como podéis ver pues las han cerrado pero bueno así podremos bajar y si no pues usaremos el gancho el agarcio para para sacar la sepias en caso de que pique vamos a avanzar un poquito más lejos es bastante complicado trabajarlos con esta pedazo de galantía delante trabajarlos para arriba y es algo extraño pero bueno es lo que hay que adaptarse yo mido unos 70 esto estará metros 50 tranquilamente vamos a ver ¡Suscríbete! 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 La vida del pescador Hay que adaptarse a todo, madre de Dios Vamos a avanzar otra vez Un poco pescaré para afuera Pero primero hay que pescar bien dentro Ya lo siento por estas tomas tan feas de una valandilla Pero bloqueé Como dicen los del RAP, esto es carne cruda Esto es como es En esta serie de vídeos vais a ver la realidad del pescador ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 me encanta este plano que ya está aquí es súper complicado pescar así con la caña para arriba con esta pedazo vaya justo delante la verdad pero bueno adaptarse a morir es lo que nos toca estoy tocando primero la zona de adentro vale luego ya voy a salir a la zona fuera de rompiente bueno no rompiente realmente es la bahía vale es una playa grande y bueno es una zona bastante querenciosa para las epias grandes porque vienen por la playa y pues se meten aquí a comer y están por fuera bueno es una zona guapa sí sí y y para que el perno se te quede voy a lanzar el último lance, un poquito más para adentro un poquito no, se me ha ido un montón porque encima hay aire voy a lanzar de nuevo, esto es horrible además esta valla como que tiene una medida muy mala porque estamos acostumbrados a que si ahí valla sea un poco más pequeña no sé por qué, o sea, me hace como que lanzar súper mal, todo mal ahora sí no sé por qué, o sea, me hace como que se te quede ahí está, ahí está la primera, sí señor bueno, tampoco parece súper grande pero ahí está la primera voy a hacer aquí el salto de qué difícil es mantener la tensión mientras salto la verdad bueno, es medianeta, así que a ver si no me mato yo ahora bajando por aquí bastante medianeta pero bueno no nos vamos a quejar la primera siempre es importante bueno, no te creas tú que es tan pequeña es mediana pero bueno sin más lo que viene es como siempre con un mal genio madre de dios, qué mal genio trae a ver si no la lía bueno, mira qué bonita esto sí que había comido bien como estaba con el hirido bastante destensado le ha dado tiempo a mira, se ha puesto del mismo color del mismo color que el suelo ¿habéis visto qué guapo? es exactamente el mismo color qué pasada bueno, vamos a sacarle un billete bueno, y una vez más vamos a ver si contentamos al dios Neptuno ya veis que bueno es una sepia tampoco es pequeña ya que de mal genio se pone cuando le acerco la mano le quito la mano se tranquiliza un poco le acerco la mano se enfada quito la mano se relaja un poco le acerco la mano se enfada y nada vamos a darle la libertad a ver si contentamos al dios Neptuno y nos lo paga ¡uh! que me caigo tú mira qué mal genio tiene y nos lo paga bueno, ha hecho un poquito tinta y se marcha primera la más importante siempre vamos a por la de más de 2 kilos a ver si quiere salir esta vez y bueno no me había confundido sonajerito no sé por qué me ha dado hoy por poner sonajero color natural ya ha funcionado así que vamos a seguir dándole bueno ya que me salió aquí a la escalera pues ya evito la valla a lanzar más o menos a donde he lanzado bueno un poco ahí no porque ahí voy a enganchar seguro vamos a volver a lanzar y este aunque aunque tenía el hilo destensado pero ha sido una aplicada súper súper franca he notado clanca como como lo ha cogido y bueno creo que en el vídeo se verá bien como ha sido como ha sido la aplicada y la captura estaba el hilo destensado pero no tan tan que eso es súper franco he tensado un poco he notado presión y ya la clavo y además habéis visto que venía muy comida y eso es porque ha tenido mucho tiempo para para agarrar el leggy así que bueno lo importante es que es una captura más una captura más más cerca de la sepia récord como me da a mí el pálpito de que hoy el search iba a funcionar y efectivamente ha funcionado mira esta es la sepia justo aquí abajo la acabo la acabo de ver ahora mismo que hay un escalón vale ahí debajo de eso que veis ahí hay hueco y la acabo de ver como se ha metido para adentro porque va oscura 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 de margen igual bueno Neptuno he vuelto a cumplir así que ayúdame la verdad es que yo antes usaba muchísimo el search el sonido vale me da igual le llamo search porque es el sonido desarrollado por por Yamashita pero muchas marcas ya tienen sonido yo antes usaba muchísimo el sonido para sepia muchísimo antes te estoy hablando hace igual un par de años el año pasado o sea el año pasado no el preconfinamiento o sea antes de toda esta historia ya lo usaba menos y el año pasado el 2020 la verdad es que no sé no me sentía muy tan a gusto pescando con ser las sepias aunque me había dado ya muy buenos resultados yo por ejemplo el peón peón y algunos otros los he usado muchísimo para las sepias con muy buenos resultados o sea que he notado la diferencia entre usar search o no usar search pero los últimos las últimas jornadas no me sentía tan a gusto con su uso vale tengo claro que funciona por supuesto que funciona pero no tenía el palpito de usarlo simplemente y hoy mira hoy me ha dado por usarlo y efectivamente ha funcionado y ahora que he llegado normalmente yo cuando llego más o menos cerca suelo tratar de pescar un poquito la zona vale porque bueno al final el lanzar y recoger muchas veces me veis que cuando llego a la mitad recojo rápido pero es porque ha habido un par un par de lances que los he hecho realmente cerca bueno es más estoy viendo algo ahí que no sé si es un sepión voy a bajarle no 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 era algo así con forma pero creo que es una piedra porque no se mueve ni cambia de color ni nada bueno voy a hacer otro lance aquí dentro que os estaba contando que os estaba contando ah eso que muchas veces me veis cuando llego cerca cuando llego a pocos metros recoger rápido pero eso es porque esta zona en los primeros lances trato de prospectarlo un poco pues al final tres o cuatro lances yo si he metido dos veces el eggy aquí y más o menos veo el fondo pues es un poco chorra el no el no o sea el seguir pescándola después de tres o cuatro lances y que fuera estoy pescando menos pero aquí pues es un poco más chorra acaba de pasar algo muy guay y muy curioso ahí hay una chica con un perro no sé si la llegáis a ver en la rampa y ha tirado una pelota que es esa azul que hay ahí y el perro ha dicho que se va a meter a por la pelota a tu prima y está el perro mirando mirando desde desde la orilla como te va a meter tu prima por la pelota me hace mucha gracia porque la pobre muchacha se ha quedado como con cara resignada como juegue con el perro ten perros para esto hombre y los perros no son tontos dice con el frío que hace voy a ir a por la pelota hasta ahí venga hombre me río solo ya me veis ay que bueno ha estado muy buena ahora se pone a llover muchos me habéis preguntado que tiene que ver la lluvia con los calamares o los chipis yo nunca a ver vamos a ser sinceros o sea yo si cojo todo lo que he pescado en mi vida no veo un un detonante o algo que cambie mucho cuando llueve y cuando no llueve sí que es cierto que en algunas ocasiones no en muchas pero en algunas ocasiones lloviendo he tenido explosiones de actividad brutales vale pero momentos concretos o sea no no siempre yo tengo una buena anécdota que además os la cuento no es mía pero es de un buen amigo de Jairamen Jairamen un saludo desde aquí que que él pescando chipirones vale no sé exactamente no me acuerdo si me dijo en invierno en verano o cuando pero bueno pescando calamares pequeños fue con su hermano y estaba en una zona donde se puso a llover mucho y de repente hubo una explosión de picadas empezaron a picar a comer fuerte y él tenía un egui que comían bastante más que el de su hermano estábamos hablando que cuando su hermano cogía uno él cogía cuatro o cinco y llegó un momento que llovía tanto que lo que hizo su hermano es coger el paraguas taparle a Jairamen y él uno otro otro porque al final iban a compartir los calamares que iban a sacar y como hubo una explosión tan fuerte pues al final todos cogían calamares pero hubo uno que era en este caso Jairamen con ese egui que estaba utilizando pues que por lo que fuese comían más a ese egui y lo que hicieron es eso porque justo explotó la pesca cuando empezó a llover fuerte yo también he tenido algunos días desde embarcación he tenido dos y desde costa vamos desde tierra alguno pero no nada súper súper pero sí que es cierto que sí que he tenido algunos días muy buenos pero normalmente para clavar con este rollo no encuentro demasiada diferencia entre que llueva o que no llueva dentro de un día con los mismos rasgos o sea con lo mismo con la misma presión y lo mismo todo normalmente cuando llueve baja un poco más la presión pero si no cambia otra cosa es que me digas Joseba ¿qué prefieres? ¿los días lluviosos o los días anticiclónicos o de tiempo estable? pues para las sepias me gustan más estables más anticiclónicos y para los calamares me gustan más cambiantes con bajadas de presiones y demás pero también yo ya siempre os digo porque me etiquetáis muchas veces en redes sociales en comentarios de otros pescadores que yo todo lo que os explico son normas o cosas que yo he experimentado en mi zona sí que tengo información de otras zonas ¿vale? porque al final hablo con muchos pescadores pero ya sabéis que yo trato siempre de de contaros las cosas de primera mano de lo que me ocurre a mí que es lo que puedo confirmar a pies juntillas y no tengo que decir me dijo el que me dijo me dijo simplemente es lo que yo he experimentado un poco pero todavía está bajando aunque no os lo creáis yo ya estoy contento por haber sacado esa primera sepia porque bueno aunque este vídeo estos vídeos os voy a enseñar pesque o no pesque pero como que se hace se pesca está distinto ya cuando has cogido una grande además era buena no era muy grande pero no era una puta mierda está bastante bastante decente parece que no pero aquí encañona el aire que viene de allí entra por aquí y aquí estoy casi sin aire pero ahí hay bastante y me hace la comba a la línea y aunque noto la tensión de caída pero luego cuando lo muevo ahora así como raro y eso es otra cosa que tenéis que saber tanto los calamares como las sepias odian que los segis hagan cosas raras o sea cuando se mueven raro o bajan haciendo así o los mueves y en vez de hacer así hacen como eso no les gusta nada es más eso es uno de los motivos eso es uno de los motivos por los cuales pueden llegar a recelar y perder un calamar o una sepia que está a punto de picar porque porque el eggy hace algo raro ya ha bajado abajo voy a subir un poco hasta arriba bueno pues nada time's gone ya fue el tiempo para esta zona vámonos para el coche y nos vamos para otra zona bueno pues este sitio ya lo conocéis y tenía en mente venir no estaba tampoco súper cerca del sitio en el que estaba antes pero ya os digo muchas veces en mis vídeos que yo soy un tipo de corazonadas y pues tenía ganas de venir por aquí y vamos a probar a saberlo un ratito ya veis que hay bastante aire y bueno no es un buen día para pescar pero cuando yo tengo una corazonada la tengo que cumplir y aunque hay un mogollón de aire lateral que me va a venir súper mal para pescar pero bueno empiezo a echar media horita o un poquito más hacer cuatro o cinco lances pues se hacen y ya está así podéis ver mucho mejor que la última vez hasta donde llegan las rocas pues eso ay vamos a ver si soy capaz de arrancarle a esta zona de aire no te puedes pescar aquí bien pero bueno vamos a echar un rato y si no pues no habremos perdido más que tiempo vamos a que se va a mojar la lente bueno iré mirando de vez en cuando si si se mueve baja mucho la lente hay tanto aire que el levy no le da tiempo ni a bajar toda la línea que está la lente la lente La Corte de la Corte Es increíble lo que desplaza el aire legui. Es una puta pasada. Sabes, porque al final no puedo apoyar la línea en el agua por la altura y al final la línea está todo el rato arriba, le pega el aire y va desplazándose. Mira, ahora como es un poco racheado el aire, ahora ha bajado un poquito de intensidad y creo que ahora voy a poder por lo menos hacer un lance. Podría incluirle algo de plomo para poder llegar al fondo mejor con este aire, pero no le puedo incluir plomo por todos los obstáculos que hay, por todas las piedras, porque al final voy a terminar enrocando sí o sí. Así que ese es el problema. Esto ahora mismo, cuando estoy en condiciones buenas de pesca, pues mola, pero ahora es todo mal. ¿Por qué? Porque hay piedras, no puedo incluirle plomo. Estoy en altura, por lo tanto no puedo bajar la línea a ras de agua para que no se lo lleve el aire. El aire viene del peor lado que puede venir, ¿sabes? Porque el resto de lados son mejores. Justo donde viene ahora mismo es del peor lado que puede venir. Pero bueno, ya estamos aquí en que pesca. Ya, ya, qué compadre. ¿Dónde está allí directamente? Y cosas de la pesca. Es lo que nos toca. ¡Guau! Se ha soltado un barco y se ha hundido allí. Alucina. Alucina. No sé si lo llegáis a ver. Hay un mástil ahí en el agua de que se ha soltado algún barco de estos y se ha ido allí y se ha hundido. ¡Guau! La chaval, qué liada. Aquí no es el primer día de aire, ¿eh? Es que aquí, aunque no lo parezca las suradas, los vientos sur son malos. Muy malos. No se puede ni pescar. Voy a ir un poquito a la zona donde saqué la sepia aquí, ya que visteis en el vídeo. Que es un poquito menos profunda. A hacer dos lances ahí a... yo qué sé. Pescando mal, pero por probar. Por no venir hasta aquí e irme a casa. Es que realmente es que casi casi no puedo ni lanzar. No sé cómo se sentirá en la copro, ¿eh? Pero... Mucho aire. Definitivamente los pescadores estamos un poco locos, ¿eh? Porque si vas a pescar otra cosa así con plomo, yo qué sé, el suelo casting o tal, pero bueno, que siempre hay ahí en este tiempo. Tengo que decir a mi favor que la previsión no era esta. Era mala, pero no tan mala. Una cosa es que a mí me guste pescar y vaya en condiciones no perfectas, pero tampoco me gusta tirar mi tiempo a la basura. Aunque, bueno, no me voy a quejar. No me voy a quejar. Pero siempre hay que tratar de ser productivo con el tiempo que tenemos. El tiempo es finito y hay que utilizarlo de manera adecuada. Pues mirad, creo que había una. ¡Olé, olé, 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 olé! Es pequeñita, pero... Pero algo ha salido. Di que sí. Mal tiempo. Vale. Pero... Aún así... ¡Hemos sacado una simpia! ¡Olé! Vamos a hacerle un billete y la soltaremos al agua. ¡Qué pequeñita! Hace tiempo que no se ha sacado una de esta talla. ¡Chiquitita, chiquitita! No, me he vuelto. ¡Ay! ¡Sorry! Bueno, se me ha caído, pero se ha ido, ¿eh? ¡Pobre! Me ha pegado el champlonazo. Es que desde aquí arriba es muy difícil devolverlas al agua. Pero bueno, se ha marchado rápido y veloz, ¿eh? Así que espero que esté bien. Pues nada, el Sumizoku sigue dando sus resultadicos. Aunque con condiciones de pesca súper malas. Vamos para allá otra vez. Que nosotros no queremos ese. ¡Nosotros queremos una gorda! ¡Qué tinta más mala tienen las sepias! Ese queda ahí como... ¡Buah! De los calamares, bueno, pero las sepias... ¡Pues nada! Hemos sacado otra sepia al día. ¡Ese delante es bueno! ¡Ay! ¡Ese es muy bueno! A ver si no lo meto encima de los cabos esos. A ver si no lo meto encima del barco. Voy a quedarme aquí para que no vaya mucho para allá. ¡A ver si no lo meto encima de los cabos 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 los cabos. ¡Qué chupada de agua! ¡Dios mío! ¡Uh! Bueno, pues nada, señores. Se acabó por hoy. Un día más de pesca. En el que hemos pescado y hemos aprendido. Ya es suficiente agua para mí. Así que... Misumizoku y yo. ¡Nos vamos! Bueno, pues nada, familia. Os hablo desde dentro del coche porque está cayendo una que alucinas. Estoy harto ya de chupar agua. Además de este agua fría que se te mete dentro de los huesos. No he venido preparado porque la previsión no era tanto y tengo el pantalón empapado. Así que nada, hemos terminado la jornada. Una jornada más en busca de una sepia récord. No ha podido ser. Pero bueno, hemos sacado un par de sepias. Ha estado bien la jornada dentro del mal tiempo que ha hecho y del poco tiempo que hemos podido destinar a pescar. La verdad es que para mí es una faena porque al final dentro del cúmputo de horas tengo que meter también lo que tardo en venir y lo que tardo en irme. Que muchas veces o incluso algunas veces como va a ser la de hoy casi es el mismo tiempo. Casi estoy tanto en carretera como pescando. Pero bueno, ya os digo, ya os he dicho varias veces durante el vídeo, no me voy a quejar. Porque estoy teniendo suerte y voy sacando en todas las jornadas algo. Que eso también es muy importante. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé dónde saldrá, en algún sitio saldrá cuánto llevo acumulado. Ya empieza a pesar, ya son kilómetros y horas. Pero bueno, llegará que es lo importante. Conseguiremos esa sepia de más de 2 kilos. A ver si puede botar de los 3 kilos sería perfecta. Pero con que bote un poquito holgada de los 2 kilos estoy más que conforme. Lo que os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos y dejadme un comentario. Y para los que os apetezca apoyar aún más el canal, que sepáis que tenéis una pestañita al lado de suscribirse para haceros miembros del canal. Con una pequeña cantidad al mes, apoyáis el canal y tenéis preferencia o cositas extras dentro del canal. Al final, unos escalones más para motivarme a mí, para hacer más cosas para vosotros. Solo si tenéis ganas, no es necesario. Ya con el apoyo que me dais suscribiéndoos y viendo los vídeos es más que suficiente. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Se os quiere y mucha tinta. Y esperemos que la próxima vez tinta de algo más grande. Un saludo y mucha tinta.